En qué desvío viajo a ciegas Libre albedrío que despliegas Nos va apresando, un hueco tan profundo que escapando Caí, perdí mi casa en la escalera ¿De qué me sirve tu bandera? Estoy trabajando, vivo en el inframundo carburando Corrí, respiro enloquecido Cambiemos este mío a todo El mundo no es el mío, yo crezco de valdío discolor Llevo ansias de revolución Luchas por deformar la historia, multiplicar la desmemoria Resucitando entre animales Desmundo anestesiando No queda nada en la escalera Con la sonrisa del mirón Respiro enloquecido Cambiemos este mío a todo El mundo no es el mío, yo crezco de valdío discolor Con la sonrisa del león Con la sonrisa del león El mundo no es el mío, yo crezco de valdío discolor El mundo no es el mío, yo crezco de valdío discolor